El Azul es un estilo de vida, es una pronunciación, así aquí el tiempo es relativo, sean 20 años, sean 30, sean 50. Manchester United duró 47 años para ser campeón y hoy es lo que es, Cruz Azul va a ser así, y así somos, somos una dinastía, por eso somos un equipo grande. ¡Suscríbete al canal!